¿Qué es el Congreso de la República? Las autoridades presidenciales que se dan allí, decretos legislativos para implementar la paz en el territorio, pero además el Congreso tendrá que tramitar mediante ese procedimiento legislativo especial la ley que incorporará al bloque de constitucionalidad los acuerdos que se firmen en La Habana.